En este tiempo va a comenzar un flujo nuevo de migrantes, porque ya se está terminando lo que fue lo más duro del invierno y aunque ahorita las temperaturas en la noche sí son muy peligrosas, hemos estado diciéndoles a los migrantes que están yendo al comedor de migrantes para que eviten pasar el río Bravo en esta temporada todavía de enero. Sin embargo, hay todavía mucha prisa de parte de los migrantes por la situación en que se encuentran sus familiares. Ahorita a un migrante le puede dar hipotermia en la noche. Son temperaturas de 7, 6, 5 grados. No son congelantes, pero eso puede provocar una hipotermia grave en caso de que esté a la intemperie.